Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo compartir música desde nuestra referencia R1 Plus Fritcom. Cogemos los dos dispositivos y en el botón de encendido, que es este de R1, los oprimimos para encenderlos. Sin soltar este botón, los vamos a llevar a modo de emparejamiento. ¿Cómo sabemos? Porque van a alumbrar rojo-azul, rojo-azul, en esta parte de arriba. Bueno, con cualquiera de los dos dispositivos, en el botón de ondas, de Wi-Fi, le vamos a dar una vez, para que ellos se busquen y se conecten. Esperamos un momento. Ahí ya nos va a indicar que está conectado. Vamos a apagar los dos dispositivos. ¿Para qué los apagamos? Porque vamos a conectarlos ahora con el celular. Una vez que lo tenemos apagado, de nuevo lo llevamos a modo de emparejamiento y esta vez lo vamos a hacer al celular. Esperamos que alumbre rojo-azul, rojo-azul. Ahí ya está alumbrando rojo-azul. Desde el celular vamos a buscar el R1 Plus, en el cual así aparece nuestra referencia. Esperamos a emparejar. Y él nos va a indicar que ya se va a emparejar. Ya está emparejado. Vamos a buscar nuestro reproductor favorito y lo vamos a hacer todo el botón. Le damos pausa desde el celular. Lo dejamos prendido. Ahora, el otro dispositivo intercomunicador que está apagado, lo encendemos normal. Esperamos a que nos dé el indicativo, que está prendido. De nuevo, en el botón de ondas, de Wi-Fi, le damos dos veces para que se conecte en el modo móvil. Ahí ya nos indicó que está conectado. Ahí le damos play. En los dos dispositivos para verificar que está conectado, efectivamente está conectado. Desde el dispositivo, podemos dar pausa sin ningún problema. Le podemos dar play de nuevo para continuar. Podemos, una vez a la perilla, para que nos cambie la música, podemos tener sostenida la perilla para que nos baje, o sostenida la perilla hacia arriba para que el volumen de música, y de nuevo podemos cambiar la canción. Ahí, de esa forma, podemos conectar música desde nuestra referencia R1+.